Voy a aparecer aquí, una cinta, me quieren silenciar, no quieren que yo hable, ¿y dónde queda la libertad y la libertad de expresión y el derecho a la réplica y el derecho a disentir? ¿Qué no? ¿Son principios básicos de la democracia? Vamos a ver en qué términos viene esa resolución y vamos a tomar una decisión. ¿Todavía no nos notifican? Ah, bueno, pues puedo decir que me da tiempo, todavía para, antes de que me vayan a cepillar, para pedirle a Claudio X. González que se apure con la investigación sobre los contratos de Xochitl y me llegó una información que en nueve años recibió contratos por cerca de 1.500 millones de pesos. Nada más que lo aclaren y además, el que nada debe nada teme y ya basta de simular, porque este señor Claudio X. González supuestamente está interesado en la transparencia, pero hacen investigaciones solo en contra de nosotros. Incluso reciben dinero del gobierno de Estados Unidos para hacer sus investigaciones, que todas han resultado fallidas. Porque en mi caso no soy ratero, no soy ladrón. Me pueden decir peje, pero no soy lagarto. Entonces, como no encuentran nada, inventan, calumnian, tienen a su servicio a todos los medios de manipulación, como tienen todo este aparato publicitario y funden mentiras. Esto lo estoy diciendo porque todavía no nos llega la notificación. De todas maneras, hoy, a ver si les hacemos llegar a Claudio la información que tenemos, si no hoy, el lunes, la que nos llegó de su protegida. Porque ya después no voy a poder hablar. Y también decir que si no quieren que yo hable de ellos, pues lo más equitativo es que ellos no hablen de mí. Porque si ellos van a estar hablando de mí, pues yo voy a tener derecho a la réplica. Ni modo que no voy a contestar. Desde luego que nosotros llegamos a la presidencia encabezando un movimiento de transformación. Nosotros llegamos para combatir, para desterrar la corrupción del país. Y ahora estamos combatiendo la corrupción de arriba hacia abajo. Entonces, eso es lo que no les gusta. Y por eso me quieren callar. Para que puedan regresar los que se han dedicado a saquear a México y quieren que yo me quede callado. Entonces, ¿para qué luchamos? ¿Tenía conocimiento de los contratos que hay con empresas en este gobierno que suman cerca de nueve millones de pesos? Ella, textual, dijo, es tan chingona mi empresa que su gobierno la contrata. ¿Usted tenía conocimiento de eso? Sí, es que por ahí se quiere escapar. Por ahí se quiere evadir. Entonces, lo mejor es que se tenga a conocer todos los contratos. ¿Se dará alguna orden para ya no dar estos contratos a estas dos empresas de Xochitl Galvez? No, no, ya es público, ya es notorio. Este, ya, no hace falta.